Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? No sé si me escucháis. Si me escucháis, por favor, decidme que sí que me estáis escuchando. Gracias Pilar, estupendo. Me alegro de que me escuchéis. Bienvenidos otra vez, un nuevo jueves, a otro webinar de Internet en el aula. Hola, hoy estamos con Eva. Eva todavía no está en el aula. Creo que llegará enseguida a la sala. Ya la tenemos a Eva. Buenas tardes Eva. No sé si me escuchas y me ves. Ahora mismo te voy a transferir a ti también el control de la cámara de vídeo y del micrófono para que puedas ya también saludarnos a todos. Lo primero, agradecerte que estés aquí esta tarde con nosotros y agradecer también a todos los asistentes. Yo no sé si Eva, veo que no estás aceptando la transferencia del control de vídeo y de micro, Eva. No sé si es que estás teniendo algún problema. Buenas tardes, María Fé, bienvenida. Inma, buenas tardes. Cuando puedas, Eva, si puedes escribir en el chat si es que tienes algún problema. Hola, Eva. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Estupendo. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Tú me escuchas? Perfectamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Internet en el aula para darnos este webinar sobre todos estos materiales interactivos, tan atractivos, que vemos ya en pantalla. Darles las gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, vamos a darle también las gracias a todos los asistentes, que poco a poco ya se van sumando a la sala. Yo creo que casi todo el mundo te conoce. Casi todos los asistentes que tienes por ahí te conocen. Pero bueno, para los que quizá, dime. He visto algunos conocidos, sí. A otros yo no los conozco. Posiblemente me conozcan ellos, pero yo no... Hay muchos que no conozco. A lo mejor no reconozco, que puede ser también. Bueno, bueno. Yo creo que poco a poco va a ir llegando más gente, porque teníamos muchos más ya preinscritos e inscritos en la sala. Entonces, poco a poco seguramente van a ir llegando más asistentes. También como es el primero, después de las vacaciones de Semana Santa, y no es tampoco nuestra hora habitual, pues seguramente se irán sumando poco a poco. Pero mira, ya tenemos hasta que a Esther, que está aquí desde Uruguay. Bueno, para los que no conozcáis a Eva, ella es profesora de matemáticas en un pueblecito de Ciudad Real. Y es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Especialidad de Computación. ¿Es así, Eva? Sí, eso es. Muy bien, estupendo. Bueno, y supongo que casi todos también conocéis ya el funcionamiento de estos webinars. Pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo conozca, todas las preguntas o todas las aportaciones que necesitéis hacer, mientras Eva nos hace esta presentación, podéis hacerlas desde el chat que tenéis aquí en pantalla, en la parte inferior derecha. Poco a poco Eva irá contestando a todas las preguntas, cuando ya termine con la exposición, si os parece bien. Y si alguien necesita que le dé micro porque quiera aportarnos algo de viva voz o cámara, pues solamente tiene que decirlo y yo se lo transfiero. ¿De acuerdo? Pues muy bien, Eva. Muy bien, por mí de acuerdo. De acuerdo, pues entonces cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí acompañándonos. Aunque alguno de vosotros ya lo haya visto a través de Internet, quería presentároslo como el resultado final de la integración de varios recursos que se han ido trabajando a lo largo de los años por muchos profesores y que por eso en la portada aparece, en la portada de la presentación, aparecen los vídeos de los que se partió la idea para formar estos materiales, la herramienta con la que se han realizado los materiales y luego los dos proyectos principales y luego los dos proyectos principales que se han utilizado para realizarlos. Si no hubiera habido ese material previo, pues no se hubiera podido realizar el material que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver si yo sé pasar la diapositiva. Mira, Eva, yo te paso esta primera. Fíjate que arriba, en la parte derecha superior, donde tienes la presentación, tienes unas flechitas de avance y retroceso. Me estaba tapando yo las flechitas. Bien, el origen de los materiales entonces son dos series matemáticas, dos series de divulgación matemática. La primera que se emitió en septiembre de 1996 a través de Televisión Española, de la cadena 2, en un programa de divulgación llamado La aventura del saber y que consta de 13 episodios en los que se intenta acercar las matemáticas al mundo real, a la aplicación práctica de los contenidos matemáticos que vemos en clase y a intentar dar respuesta un poco a aquella pregunta temida de los alumnos de, bueno, y esto que estamos dando en clase, ¿para qué sirve? Entonces, se intentaba a través de esa serie de televisión acercar todos los contenidos teóricos que vemos en clase, pues acercarlos al mundo real y ver un poco su aplicación práctica. Posteriormente, se grabó y se emitió en octubre del 2000 la serie Universo Matemático, que también acercaba las matemáticas desde el punto de vista histórico, intentando acercar la vida de personajes matemáticos importantes a lo largo de la historia, como pueden ser Pitágoras, que es el más conocido, pero también otros como Euler, Fermat, Gauss y también mujeres matemáticas que habían pasado un poco desapercibidas a lo largo de la historia. Mediante estas dos series podíamos trabajar en el aula muchos contenidos y podíamos acercarles a los alumnos una visión diferente de la que se suele dar en el aula. Lo que ocurría era que sí, veíamos el vídeo y luego qué, qué hacíamos, cómo trabajábamos ese material que habíamos visto con los alumnos o cómo les hacíamos reflexionar o cómo podíamos trabajar todo aquello que habíamos visto. Entonces, se quedaba un poco así como que sí, veíamos el vídeo y ya después se quedaba ahí como una anécdota que habíamos visto en clase y nada más. Entonces, desde el IT me proponen el verano pasado hacer una serie de actividades a partir de unas que yo tenía que les daba en papel a los alumnos después de visionar el vídeo o durante la visión, el visionado del vídeo iban rellenando esas actividades, las íbamos haciendo y a partir de esas actividades me proponen el IT hacer otras con la herramienta de Excel Learning. Esto nos permitía hacer unas actividades más interactivas, que los alumnos pudieran interactuar con ellas, que una vez visionado el vídeo pudieran ellos mismos probar algunos de los contenidos que habían visto, investigar, analizar lo que habían visto. Y la herramienta Excel Learning es una herramienta que no sé si la conocéis, que está siendo mejorada y desarrollada por el IT y por el CENAPIC, que también hubo un webinar desde el cual se estuvo un poco comentando esta herramienta. Yo no conocía Excel Learning, me lo propusieron, realmente empecé a conocerlo, me gustó y es muy sencilla, es una herramienta muy sencilla de utilizar. Entonces, fue fácil empezar a utilizarla y empezar a trabajar. En la presentación veis la dirección desde donde se puede descargar, es una herramienta libre de uso y luego los archivos que genera son de código abierto. Esta herramienta nos permite integrar muchos recursos. Nos permite realizar páginas en HTML que integran vídeo, un entorno de navegación muy sencillo, muy fácil, con un índice lateral que genera automáticamente la herramienta sin necesidad de tener ningún conocimiento ni de HTML, ni de programación, ni de creación de páginas web. Actividades propias de la herramienta Excel, como pueden ser actividades en las que hay que seleccionar una opción, otras actividades en las que te dan varias opciones y tienes que decir si es verdadero o falso, otras en las que tienes que rellenar huecos, otras en las que tienes que seleccionar varias de las opciones, no solamente es una, sino que tienes varias posibilidades de multiselección. Y luego además también permite incorporar escenas de Descartes y actividades de GeoGebra, dos proyectos muy valorados entre los matemáticos porque llevan en funcionamiento mucho tiempo, ahora lo veremos más detenidamente, y hay muchísimo material. Entonces es muy conocido entre los profesores de matemáticas y realmente el poder utilizarlo todo en un mismo sitio es una gran ventaja. Todo eso es lo que nos aporta la herramienta de Excel. Los formatos que se pueden generar con la herramienta son la página web HTML, que la puedes colgar en cualquier sitio que tengas, en cualquier sitio o espacio web que tengas, pero también tiene la ventaja de que genera paquetes IMS y paquetes SCOM. Esos paquetes para el que no los conozca se pueden incorporar dentro de las clases de Moodle, que parece que ahora están muy de moda, y entonces lo tienes dentro de tu clase de Moodle integrado. Y luego, por otra parte, también están los archivos ELP, que si los pones a disposición del resto de la gente, los pueden descargar, mejorar, ampliar el material creado, y eso permite que el material que se ha creado siga creciendo y siga mejorándose. Las dos series que tenéis, desde el IT, ahora INTEF, se pueden ver en estas dos direcciones, que las tenéis en la presentación, la serie Más por Menos, en esta dirección, y la serie Universo Matemático. Y tiene la ventaja, ya os digo, de que los cuatro formatos se pueden descargar desde estas dos direcciones, tanto en formato HTML, como en IMS, como en SCOM, como la fuente ELP. Esto te permite también trabajar con el HTML desde tu disco duro, sin necesidad de tener conexión a Internet. ¿Qué quieres hacerlo desde la conexión a Internet? Pues no hay problema, porque también están en estas dos mismas direcciones. Entonces, se puede trabajar de muy diferentes maneras, con Internet, sin Internet, desde Aula a Moodle, se puede descargar el archivo ELP y modificarlo, cambiarlo, ampliarlo. Cada uno puede adaptarlo a sus propias necesidades. Ahora os explico un poquillo cómo es el material o cómo está estructurado. En principio, en todos los que van a aportar, y es de... No te oigo. ¿Margarita? María Jesús. Margarita, nos has pedido... María Jesús. Margarita, nos has pedido un micro, pero no te oímos. Margarita, no sé si me oís ahora. ¿Me oís ahora? Yo sí te oigo. Mira, bueno, oye, tenemos una asistente, Margarita Gentil, que nos está escribiendo micro. Se lo estoy dando, le estoy dando control de micro, pero no se te oye bien, Margarita. Entonces, si no te importa cualquier pregunta que tengas, si nos la puedes hacer por el chat, Eva la va a ver y te va a responder. Sí, yo la verdad es que ahora mismo no estoy mirando al chat, pero cuando termine... Bueno, no te preocupes, yo miro, yo estoy mirando, Eva tranquila, no te preocupes. Bien, bien, bien. Si no os importa, prefiero que me hagáis las preguntas después, porque así vemos un poquillo cómo es el material y luego a lo mejor se os ocurren más cosas. De todas formas, si voy viendo las preguntas, intentaré... Aunque ya os digo que se me va la cabeza a otro sitio. Bueno, os cuento... Bueno, no te preocupes, de todos modos, adelante, cuando quieras, Eva, de todos modos. Siempre es mejor al final y si alguien necesita el micro, al final hay más posibilidades de que se nos escuche a todos mejor si respetamos los tiempos. Gracias. Adelante, Eva, cuando quieras. Bueno, pues como os estaba diciendo, el material, todos los capítulos tienen una portada que intentan atraer la atención en general de cualquier persona que tenga algún interés por las matemáticas. En este caso es el capítulo número 1, el número áureo, y bueno, pues siempre aparece un breve resumen de lo que se va a ver en el capítulo y después siempre una frase que también forma parte del vídeo de la serie. Lo que se pretende es, pues eso, llamar la atención del que llegue hasta aquí y diga, bueno, pues me interesa, voy a intentar ver algo o voy a intentar buscar algo, a ver si encuentro algo más de lo que estoy buscando. Luego, de cara a los profesores, aunque no siempre tiene por qué ser para los profesores, pero mi intención sí era que los profesores tuvieran una información clara y precisa de cada capítulo. Un curso recomendado que puede cambiarse, no tiene por qué trabajarse solamente con cuarto de eso, pero había que poner algún curso en particular, entonces, pues bueno, siempre se puede trabajar mejor para ese curso, pero a lo mejor hay una actividad en concreto que te viene bien para tercero o para primero de bachillerato, no es solamente orientativo. La duración del capítulo, porque siempre estamos pendientes del tiempo que tenemos de clase, si nos dará tiempo o no nos dará tiempo. El tiempo que podemos invertir en ver ese capítulo y en trabajar un poco las actividades y luego el bloque dentro de la programación de matemáticas en donde podemos aplicar los contenidos que vamos a trabajar. También después aparece un índice del capítulo, un índice cronológico con todos los contenidos que van a ir apareciendo y luego los contenidos matemáticos que se van a trabajar en concreto en ese capítulo. Información muy breve y muy concisa para que de un vistazo veamos si nos interesa trabajar este capítulo o nos interesa otro, sin necesidad de tener que ver todo el capítulo y saber, bueno, pues ahora de dónde saco yo esta actividad o de dónde saco aquella. Sino ir directamente, mirar, buscar la información y decir, bueno, pues me interesa este, voy a ver qué parte me interesa. Las actividades igualmente están divididas en partes y también viene especificado los contenidos y el material que se trabaja en cada una de esas partes. La serie más por menos está dividida en tres partes y la serie universo matemático está dividida en cuatro partes, pues por la longitud de cada uno de los episodios. Los episodios de universo matemático son un poquito más largos y entonces se pueden dividir en cuatro partes y los episodios de más por menos, pues se dividen en tres. Pero igualmente no es necesario ver todo el capítulo, sino que si a mí me interesa, pues por ejemplo, la definición solo del número de oro y ver la relación que tienen con las pirámides egipcias, pues aquí podemos ver que está en la parte dos. Pues directamente voy a hacer las actividades de la parte dos y me ahorro el ver la parte uno y la parte tres pues porque no tengo tiempo o porque realmente solo me interesa eso, trabajar con mis alumnos. Todas las actividades, en primer lugar, comienzan con el vídeo y se puede visionar directamente desde la página web. Se visiona el vídeo y a continuación aparecen las actividades. Las actividades, aquí tenéis varios ejemplos, aunque yo recomiendo a todo el mundo que realmente entre y navegue por los materiales porque aquí en la presentación era imposible poner todos los tipos de actividades que están en los materiales. Entonces estos son unos ejemplos por tener algo. Lo que sí que quiero resaltar es que todas las actividades tienen retroalimentación. Eso significa que cuando el alumno lo está haciendo puede ser autónomo en su corrección. Es decir, el alumno ha recogido la información una vez que ha visto el vídeo y con esa información que ha recogido hace las actividades. Y además las actividades le corrigen si lo tiene bien o si lo tiene mal. Luego además nosotros podemos hacer una apuesta común y reflexionar sobre los contenidos que se han trabajado sobre las actividades que han realizado. Aquí veis por ejemplo la primera actividad en que año nació Newton. Es una actividad de seleccionar entre tres opciones. Luego otra, cómo construir un rectángulo aureo. Luego sale cómo se construye el rectángulo aureo en una escena de descartes. Se va construyendo, el alumno lo va viendo cómo se va construyendo y es autónomo para decidir dónde parar. Es decir, van paso por paso haciéndose las construcciones. Las va haciendo el alumno. Y entonces una vez que ya lo ha visto cómo se hace que lo ha visto también en el vídeo pues aquí va rellenando cada uno de los pasos que tiene que seguir para hacer esa construcción. Bien, aquí tenemos otra actividad en la que tenemos que hacer una selección múltiple y como veis aparece lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esta actividad de trabajando con el pentagrama es una actividad de GeoGebra que emergen en otra ventana y que igualmente permiten relacionar y permiten comprobar qué relación existe entre el pentagrama y el rectángulo aureo y el número aureo que también se ha visto previamente en el vídeo. Esta es la escena de Descartes que os he comentado antes en donde se ve cómo se va construyendo. El alumno iría cambiando el parámetro P que aparece debajo y también puede cambiar el otro parámetro. Todo lo que tiene flechita se puede ir cambiando y puede ir modificando y ir viendo cómo se va cada uno de los pasos que se van dando para construir ese rectángulo. Y luego también se amplían la información y los contenidos vistos en el vídeo se amplían con otras actividades en este caso de GeoGebra en la que se ve la relación que existe entre la espiral aurea y la pintura de Velázquez. Entonces también se intenta ampliar un poquito la información vista en los vídeos con otros materiales que ya os digo que están hechos por otros profesores. Yo lo único que he hecho ha sido incorporarlos al material digamos reconstruirlo todo juntarlo todo y organizarlo de tal manera que se pueda trabajar todo al mismo tiempo. Pero esta actividad por ejemplo es una actividad realizada por otro profesor. Luego para finalizar cada uno de los capítulos se ofrece una bibliografía pues para de cara al profesor si quiere seguir investigando o también de cara a recomendarle alguna lectura a los alumnos. Y por último aparecen en todas las unidades de donde se han extraído las escenas las actividades tanto de Descartes como de Gauss de donde proceden quienes son los autores de esas actividades y donde se pueden encontrar otras actividades semejantes a las que hemos visto en el capítulo pues por si nos interesa seguir profundizando en alguna de ellas. Bien, y ahora os cuento un poquillo el origen del proyecto Gauss y del proyecto Descartes porque son dos proyectos importantes sin los cuales no se hubiera podido realizar tampoco este material. El proyecto Gauss es un proyecto desarrollado por el ITE antes era el ITE ahora se llama INTEF y nace a la par de la Escuela 2.0. La Escuela 2.0 se está implantando ahora aquí en España y bueno llevamos tres cursos con la Escuela 2.0 que pretenden dotar a los colegios y a los institutos de pizarras digitales y mini portátiles para los alumnos entre otras cosas. El proyecto Gauss por tanto es relativamente reciente pero pues está realmente creciendo día a día y se están creando cada vez más materiales. Brinda al profesorado centenares de actividades desde quinto de primaria pues hasta el final de secundaria y se están añadiendo también para bachillerato. Y las actividades están diseñadas para trabajar tanto desde los ordenadores como desde pizarra digital. También se pueden integrar en EXCE y también pues están dentro de este material. Ahí tenéis la dirección de la página principal del proyecto Gauss y también os invito a que la visitéis porque ya os digo que hay muchísimo material muy bueno y que se puede utilizar tanto de forma independiente como integrándolo a otros materiales que nosotros estemos haciendo. El proyecto Descartes también es otro proyecto desarrollado desde el ITE antes ITE ahora INTEF y su principal finalidad es promover nuevas formas de enseñanza de las matemáticas integrando las TICS. El proyecto Descartes lleva unos cuantos años más y también tiene muchísimo material muchísimas escenas y unidades didácticas realizadas por profesores. Aparece con la intención de romper pues un poco la tendencia tradicional que tenemos los profesores en el aula pues de llegar contar los contenidos teóricos y los alumnos que hagan ejercicios y demás ¿no? Es decir provocar un poquillo la interactividad del alumno y bueno el que participe dentro de su propio aprendizaje. Ofrece material para toda la secundaria para bachillerato y parte de primaria. Y también tenéis ahí la dirección del proyecto Descartes y ambos proyectos tanto el proyecto GAUS como el proyecto Descartes pues ya os digo que están promovidos y que han nacido en el ITE que forma parte del Ministerio de Educación. Bueno y luego por último comentaros un poco la autoría del material de los vídeos de la serie más por menos la idea del guión y la presentación es del profesor Antonio Pérez Sán que creo que me imagino que si sois profesores de matemáticas todos los conoceréis. Luego las propuestas didácticas las actividades las he hecho yo con la colaboración del ITE y pues en el diseño gráfico está Ignacio Gross en la edición de vídeos. Es decir yo soy profesora de matemáticas. Sé algo de informática pero básicamente soy profesora de matemáticas. Y luego pues la coordinación de Antonio y de Ismael a los que quiero pues darles las gracias por la ayuda y sobre todo pues por plantearme y darme la oportunidad de hacer este tipo de material. ¿Dónde está el material? El material lo podéis encontrar en dos sitios. Por un lado en la aventura del saber que es el programa que se emite en Televisión Española. Ahí lo estáis viendo estáis viendo la dirección donde se puede encontrar aunque si en Google teclea es la aventura del saber Televisión Española pues lo vais a encontrar enseguida y a la derecha pone materiales interactivos entonces aparecen las dos series Universo Matemático y Más por Menos. Ese es un sitio y luego el otro sitio es desde el INTEF. Desde el INTEF podéis encontrar lo mismo la serie Más por Menos y la serie Universo Matemático. Ahí tenéis también las dos direcciones aunque si entráis en la página del INTEF a través de recursos también enseguida van a aparecer los dos materiales. Agradecimientos pues Antonio Pérez primero por hacer la serie e intentar acercar las matemáticas a todo el mundo no solamente a los profesores de matemáticas o a los especialistas en matemáticas sino a todo el que tenga algún tipo de inquietud. Al grupo del INTE que es el que permitió el desarrollo de este material y el que estuvo trabajando y apoyándonos. A los compañeros de los proyectos de Descartes y proyectos GAUS el de GeoGebra pues porque no me cansaré de decir que sin todo el material que se ha creado a lo largo de los años muchísimos años pues no nacerían proyectos nuevos como de este que estamos hablando. Y bueno pues a todos por estar aquí por asistir y por el interés que habéis mostrado. Y ahora sí si queréis alguna pregunta o bien a través del micrófono o bien a través del chat ya estoy dispuesta a contestar todo lo que queráis. Pues muchísimo la verdad es que todos estos proyectos son más que más que interesantes. Yo que también he trabajado en otro de idiomas durante muchos años y todavía seguimos en él. Hay que agradecerle desde luego al Intef la iniciativa y al haber puesto en marcha todos estos proyectos de creación de materiales porque son repositorios amplísimos libres gratuitos y casi ya no tienes nada que hacer más que utilizarlos en el aula. Efectivamente sí pero si alguien aún así quiere modificarlo o adaptarlo porque cada uno tenemos nuestra metodología y nuestra forma de enseñar pues existe además la posibilidad de poder hacerlo de poderlo adaptar como tú quieras. Eso es lo bueno eso es otra de las ventajas que todo es modificable claro que sí. Pues muchísimas gracias por la presentación muy interesante y ahora si tenéis alguna pregunta los asistentes creo que por ahí hay gente ya tecleando así que seguramente enseguida saldrán ya muchas preguntas Esther nos lanza una primera por el chat procedimiento para una vez creado el Excel Learning Sí, vamos a ver una vez que has creado el Excel Learning lo que te va a dar es una página una carpeta con página web y todos los archivos las imágenes los vídeos lo que tú hayas añadido tienes que tener un sitio en internet para poder subirlo ese sitio puede ser gratuito o puede ser gratuito me refiero a que no sé si Esther es española si desde Uruguay no sé si en Uruguay el Ministerio de Educación correspondiente os ofrecerá un sitio web donde poder colgar páginas web aquí en España yo tengo un sitio del IT de hace muchísimos años que es un sitio gratuito desde donde puedes colgar páginas web hay otros sitios que sé que a través de internet puedes buscar pero no son gratuitos ya tienes que pagar entonces tienes que tener un espacio web donde poder colgar ese HTML o utilizarlo desde el disco duro bien pues si lo tienes simplemente lo único que tienes que hacer con un programa FTP es hacer una transmisión de los archivos desde tu ordenador al sitio web pero no lo voy a hacer en pantalla completa se ve como una página web normal ¿te refieres a los vídeos que no se ven en pantalla completa o como? ¿será que quieres micro? quizá si te damos micro puedas interactuar mejor con Eva si quieres micro yo te doy control de micro y así puedes interactuar mejor con Eva porque no sabemos te damos micro bueno y te voy a dar también cámara de vídeo que veo que tienes también vídeo tienes que aceptar el micro para poder interactuar con Eva si prefieres hablar con ella de viva voz porque no sabemos si te refieres a la pantalla completa de los vídeos porque las páginas web son como son pero los vídeos quizá si los pudieras ver a pantalla completa si nos lo pudieras explicar yo creo que que quizá Eva te pueda ayudar mejor sí a ver los vídeos que están en el material no se pueden ver a pantalla completa pero con la nueva versión de C-Learning que está continuamente mejorándose la actual que está ahora mismo colgada en la página que se ve sí que el visualizador de vídeo sí que permite ver el vídeo a pantalla grande Esther ya tienes control de micro ya lo tienes dinos algo no yo no la no 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 hola ahora hola hola ahora espera ahora ahora hola 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 ¿me oyen? sí 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 hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes eh estoy muy interesada en saber cómo hacer para que el Excel Learning que creamos lo podamos ver entero como se ven en la pantalla de en la página del portal Seibal en nuestro país que ellos tienen un repositorio que realmente no no sé no conozco el procedimiento que siguen para que se pueda ver yo tengo un blog tengo un sitio pero una vez que tengo creado el 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 paquete de Excel Learning lo exporto como página como página web como dicen allí sí sí después copio el index pero no no logro hacer que se vea no sé manejo el programa MBU como editor de códigos HTML por ejemplo no sé si eso me puede servir yo tengo entendido vamos a ver la página la página la página web que genera Excel Learning es una página web como otra cualquiera la subes al sitio de internet y deberías de poder verla a página completa igual que cualquier otra página web si tú me explicarías cómo lo haces porque no realmente no me preocupo yo lo subo con un programa FTP un programa que se llama este realmente es un FTP es un programa de vamos a ver de transmisión de ficheros si me lo escribirías en el chat para tenerlo si quieres mirar ya lo tienes yo te acabo de escribir uno bárbaro gracias bien y después o si quieres déjame tu correo y si tienes algún problema lo podemos ver más tranquilamente porque en este momento no se me ocurre es como explicártelo así en dos minutos o cinco minutos claro yo te paso acá mi correo y me encantaría poder contactarme contigo buenísimo muy bien perfecto muchas gracias nada encantada y lo que puedes echarte una mano buenísimo muchas gracias venga a ti gracias a ti gracias a ti gracias pues estupendo si tenemos si tenéis alguna pregunta aquí nos deja ya Esther el correo muchas gracias Esther y no sé si alguno más tenéis alguna pregunta o es que Eva lo ha dejado todo tan claro tan claro que bueno que comente alguien si está utilizando el material y que le parece eso también sería interesante porque cuando uno hace algo bueno yo lo utilizo en clase con mis alumnos a mí me va bien pero a lo mejor alguien más lo está utilizando y está viendo que existe posibilidad de mejora de alguna manera o no sé que comenten un poco si alguien lo está usando o lo ha usado o pretende usarlo la retroalimentación siempre nos viene bien a todos los que elaboramos materiales de algún modo siempre nos viene muy bien la retroalimentación precisamente porque queremos saber cómo funcionan las aulas que al fin y al cabo es el fin último del material exactamente si esto no tiene sentido si solamente llegamos aquí los ponemos y ya está lo interesante es realmente llegar al aula con el material y que los alumnos digan pues esto está bien o me aburre en fin que cada uno dé un poco su opinión de si le es útil o no le es útil hola Raúl ¿alguien más le apetece hacer alguna aportación? tenemos una pregunta de Pilar sí vamos a ver en mi caso mis alumnos no tienen mini portátiles todavía lo interesante es que los alumnos cada uno haga a su ritmo las actividades como en el aula alcia tenemos que pedir turno para ir y a veces está ocupada otra vez no está ocupada es decir no tenemos plena disponibilidad cuando me viene bien alguna vez lo que he hecho ha sido el vídeo por ejemplo en el aula alcia no se puede ver porque no tiene sonido entonces el vídeo lo hemos tenido que ver en clase y luego las actividades o las han hecho en el aula alcia o las hemos hecho entre todos a continuación en el aula yo mi idea sería lo ideal que cada alumno con sus cascos y su mini portátil fuera a su ritmo y fuese haciendo el material pues eso cada uno al ritmo que quisiera y realizando pues la investigación la comprobación realizando todas las actividades interactivas todas las escenas y para eso cada niño necesita su ordenador pues como eso no lo tengo todavía esperemos que no tarde mucho en llegar yo lo he utilizado viendo el vídeo en clase con el proyector y haciendo las actividades en el aula alcia o bien a continuación con el proyector entre todos hemos ido haciendo las actividades el material tiene la facilidad de que puedes utilizarlo de diferentes modos a mi me gustaría utilizarlo ya os digo con cada alumno su ordenador pues ver también un poco como ellos actúan con las actividades y en algún futuro espero poder hacerlo y los apples de GeoGebra ah bueno es un comentario que está haciendo Esther no una pregunta mira yo sí tengo una pregunta Eva y la evaluación la evaluación como la con estos materiales como la llevas a cabo la evaluación te refieres a evaluación a poner una nota ¿cómo evalúas el trabajo? no no poner una nota o una rúbrica o lo que lo que hagáis o lo que hagas con ellos ¿cómo evalúas que ellos han estado trabajando? sí junto con el material viene un pdf ese pdf te lo descargas y los alumnos van rellenando la información entonces no solamente es lo que ellos hacen con las actividades del material sino que luego esa información la tienen que haber recogido o bien viendo el vídeo o bien haciendo las actividades en una hoja entonces esa hoja es la que yo recojo y veo aparte de que luego pues lo comentamos es decir no solamente es llegar ponerles el material y hacerlo ellos todo sino que luego pues lo vamos comentando lo vamos corrigiendo entre todos y luego a través yo por ejemplo Moodle no tengo pero a través de la Moodle sí se podría hacer un seguimiento de cómo han ido haciendo las actividades es otra posibilidad en mi caso no tenemos Moodle en el centro entonces mi solución es el papel todavía aunque soy defensora de otros métodos pero cada uno se tiene que adaptar a lo que tiene a veces no nos queda otra efectivamente no nos queda otra más que apañarnos con lo que tenemos efectivamente efectivamente de todas maneras estos materiales puedes generar un SCORM que lo puedes integrar perfectamente en Moodle eso es sí sí tanto en SCORM como en IMES son dos paquetes que los puedes integrar en Moodle estoy viendo a Sosé que es un compañero y amigo hola Sosé muy bienvenido si quieres si quieres micro te damos micro para que nos saludes y saludes a Eva te estoy transfiriendo el micro por si quieres aportarnos también alguna Sosé lleva muchos años trabajando en el proyecto Descartes y con otros materiales que tienen escenas de Descartes y luego también estoy viendo a José Luis José Luis Álvarez que también es un profesor que ha estado trabajando mucho y muy duro en el proyecto de GeoGebra en el proyecto Gauss y ellos pues nos pueden comentar que les ha parecido el material si están si van a usarlo si no lo van a usar hola José Luis bienvenido te voy a pasar también micro por si alguno ya sea José o José Luis si queréis aportar algo de viva voz si vemos que que tenéis problemas pues nada lo hacéis José Luis ya tienes micro cuando quieras si nos quieres decir algo ¿no es? no se oye te estamos viendo José Luis pero no te oímos no te vemos pero no te oímos no no te vemos pero no te oímos entonces bueno si quieres hacerlo por el chat ya que no te oímos y José yo no sé si tienen yo te estoy intentando transferir también el control del micro pero veo que no puede ser tampoco así que pues nada tranquilamente si lo hacéis por el chat gracias José Luis y gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo ya veo que José tampoco le va el micro bueno pues nada podéis hacer todas las aportaciones a través del chat de todas maneras todo esto va a quedar grabado para mañana ya a lo largo del fin de semana lo tendréis tendréis la grabación del webinar en internet en el aula también en el canal de YouTube y convertido también a MP3 para que cada uno escoja la opción que más le guste y revivir la experiencia o para la gente que no ha podido venir hoy que lo tenga ahí en el repositorio alguna cosita más si tenemos muchas más asistentes tecleando a toda velocidad en el chat bien esperamos a que nos hagan los comentarios yo trabajaré eso se te dice algo ya sí dice que trabajará con esto en unos días pero me encantan los materiales bien me alegro me alegro eso sí la verdad es que los materiales son muy atractivos tienen muchísimo que gustar sí por lo menos así entran por los ojos nada más verlos te dan ganas de seguir viendo y seguir buscando un poco más de información sí sí está claro ah Margarita bueno pues no te preocupes mañana si no es mañana por la mañana seguramente estará el enlace a la grabación y luego a lo largo del fin de semana estará el vídeo Margarita y el audio también gracias Jordi estupendo José Luis dice que ha vuelto otra vez al aula y tiene una hora a la semana un aula con mini portátiles bien me alegro y qué tal José Luis ya que los has experimentado Jordi la presentación la presentación la puedes ver en internet en el aula yo te voy a pasar ahora el enlace en el chat ahí la tienes Jordi esa es la dirección donde vas a poder verlo todo la presentación el webinar grabado vídeo audio todo va a estar ahí en el fin de semana José Luis ¿dónde estás? ¿en qué provincia o en qué comunidad estás trabajando? lo digo porque has comentado que tienes una una hora a la semana en la que pueden los alumnos trabajar con los mini portátiles yo estoy deseando que lleguen los mini portátiles llevo esperando tres años y me desespero a veces pero en Asturias José Luis somos vecinos José Luis sí yo pensaba que en Asturias sí que teníais ya implantado todo el programa de la escuela 2.0 y ya teníais todos los primeros de la ESO ajá todos los primeros de la ESO entonces lo has utilizado con otros alumnos que no son de primero este año han llegado ya la ESO los mini portátiles se van a Asturias yo también estoy en Asturias ajá yo estoy en Castilla-La Mancha bueno en Ciudad Real y ahora nos van a llegar las pizarras digitales pero de los mini portátiles con el tema de los recortes no sabemos nada ah bueno José Luis es que está en otro proyecto de los portátiles de uno por uno de la Unión Europea un estupendo proyecto es una pena José Luis que no te podamos oír quieres que lo volvamos a intentar vamos a intentarlo de nuevo si es posible que ahora te oigamos ya tienes micro José Luis yo no lo sé me alegro Jordi ten en cuenta los dos proyectos de los que hemos hablado el proyecto Descartes y el proyecto de Gaos los vas a encontrar en el portal de élite el INTEF entonces ahí hay muchísimo material no te escuchamos no te escuchamos José Luis no seguimos a través del chat de todas maneras con este tipo de materiales teniendo los mini portátiles bueno yo la experiencia que tengo es con Maltef de idiomas que está en la misma línea que Descartes y Gaos y la verdad es que es una gozada trabajar con este tipo de materiales en el aula José Antonio Salgueiro que también le estoy viendo por aquí lleva un par de años trabajando con un material de Descartes que abarca todos los cursos todas las unidades didácticas de todos los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y en una ponencia que le escuché estaba encantado decía que había sido el mejor año de su vida porque había visto trabajar a todos los alumnos y los resultados además habían sido buenos si puedes José Antonio nos lo cuentas voy a darte José Antonio te doy micro a ver si tenemos suerte contigo José Luis ya lo está confirmando es una gozada y también es una gozada trabajar con los materiales de edad los libros digitales del proyecto de edad también son una gozada yo los conozco José Antonio he trabajado sí, sí no, no sigue adelante adelante Eva he trabajado haciendo unos cuadernillos para trabajar con ese material y la verdad que es un material buenísimo yo el año que viene que espero tener pizarra digital aunque sea solo con la pizarra digital espero poder utilizarlos porque realmente merece la pena y luego además es que te ofreces muchísimo material sí yo he pasado he pasado ya por la fase de solo tener una pizarra digital y un cañón y también funcionaban ahora ya estamos con ordenadores con todos tenemos uno pero tuvimos una época en la que no los teníamos pero yo tuve la suerte de tener pizarra digital y cañón y estupendo bueno José Antonio no me hace caso José Antonio si me estás escuchando te estoy transfiriendo micro te oigo ah, perfecto nosotros también ahora te voy a hacer un vídeo perfecto te oigo te oigo te vemos y te oímos ¿me veis? te vemos y te oímos te vemos un trocito de la cara te vemos un trocito de la cara ahí está me he pillado infragante bueno te doy el micro todo para ti en su casa nada ya no hay ni eso me habéis pillado me habéis pillado infragante pues nada ¿qué queréis que os cuente? no, yo quería que comentaras un poquillo el 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 utilizar materiales como el de edad y con escenas de descartes y los alumnos trabajando uno a uno con su mini portátil este tipo de material por ejemplo que hemos presentado esta tarde se podría trabajar muy bien desde los mini portátiles todos los alumnos y yo estaba comentando que en mis clases no lo puedo hacer así porque todavía no nos han llegado los mini portátiles creo que nos van a llegar las pizarras digitales en breve pero todavía tampoco han llegado entonces que alguien comentase que está trabajando ya de esta manera con los mini portátiles el resultado obtenido ¿no? por animar un poco a toda la gente que está aquí que no sabe muy bien si funcionan bien o no funcionan bien vale intentaré contar un poco y lo más rápido posible ¿no? ahí está primero felicitarte Eva por el por el buen trabajo y a ver si tengo ocasión también y un poquito de tiempo para dedicarle a los materiales de de la serie esta de más por menos ¿no? las dos pues mira yo empecé el año pasado con dos unidades de primero de la ESO 50 niños trabajando todos los días con los mini portátiles ¿no? con los ultra portátiles yo me considero afortunado aquí en Andalucía este es el segundo año mi departamento se ha embarcado y los cinco grupos que tenemos 150 niños reciben sus clases todos los días con los portátiles y los materiales del libro digital trabajando con los con los cuales no de trabajo hemos conseguido que cada uno vaya a su ritmo trabajan de forma individualizada la atención personalizada se ha conseguido y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos los niños están muy contentos sus familias también y nada seguimos en esta en esta tarea también preocupados por los recortes y bueno por lo menos el saber que los niños de Andalucía los han recibido en quinto este año nos garantizan al menos dos años más para primero de la ESO y en fin esto la verdad es que es diferente es algo completamente distinto ni siquiera me planteo como sería tener que volver atrás espero ver las cosas con con futuro prometedor y esperar que esto pueda continuar adelante desde luego animo a todo el mundo a que lo pruebe los libros digitales y los cuadernos de trabajo proporcionan una enseñanza fabulosa los niños se pasan la hora entera trabajando incluso cosas curiosas por ejemplo este curso había dos niños que no tenían su portátil porque se les había roto así es que empezaron a trabajar con el libro de texto y al final del primer trimestre pues su padre les han comprado los portátiles y han vuelto a la misma dinámica de trabajo en la clase porque es que no lo aguantaban con el libro me das una envidia muy sana pero una envidia increíble muy contentos que estamos de verdad 150 niños el departamento se ha embarcado al carro somos tres profesores los que lo llevamos y nada siguiendo para adelante también estoy trabajando estoy trabajando con dos grupos de cuarto con los libros digitales también de edad y los cuadernos de trabajo pero aquí es con un ordenador fijo para cada dos alumnos es un poco más difícil más complicado pero también lo hago o sea que con dos cuartos y un primero doy clase con los ordenadores todos los días voy a contestar a José Luis que en el chat nos comenta dice alguien puede imaginar que va a pasar cuando estos chicos que llevan cuatro años con los mini portátiles vuelvan a las clases tradicionales pues te lo digo yo mis chicos de primero de la ESO han estado dos años en quinto y en sexto con sus mini portátiles han llegado al instituto y vamos una vez a la semana a la aula altia y dicen que los ordenadores son una patata con toda la razón del mundo porque además es que no podemos hacer determinadas cosas porque los ordenadores tienen ya un montón de años entonces es desesperante pero es lo que yo les digo esto es lo que tenemos o trabajamos con esto o trabajamos con el libro en clase y es lo que hay como es lo que hay pues no nos queda más remedio que adaptarnos por desgracia pero ya está si no queda más remedio tenemos que hacerlo José Antonio te voy a si no te importa voy a quitarte el control del micro porque cuando tenemos más de dos o tres micros a la vez tenemos mucho eco y estoy oyéndome a mí misma con eco y acabo de oír a Eva con eco ¿te refiere a mí? si te parece muy bien si ya terminaste José Antonio te lo agradezco mucho la aportación sí muchas gracias a todos y un saludo a todos los amigos y amigas igualmente un abrazo José Antonio a lo que dice José Luis de que en Asturias pasaron de los colegios al instituto con los mini portátiles aquí en Castilla la mancha no pasa así los mini portátiles se quedan en el colegio y hasta que no nos doten a los institutos de mini portátiles esos alumnos que han estado dos años con mini portátil en el colegio quinto y sexto pues se quedan sin mini portátil no, en Asturias no, en Asturias han pasado los institutos sí, yo supongo que cada comunidad pues lo organiza como quiere ya el tema es que el mini portátil quizás es del niño pues yo no lo sé no sé si el mini portátil es del niño o el mini portátil es del centro y se lo presta el niño ya en esos detalles como no tenemos como no tenemos el gusto de haber disfrutado de ellos pues tampoco tampoco te lo sé contestar seguramente José Luis sabe más que yo de todo esto y nos lo puede decir por el chat lo digo porque aunque yo estoy en Asturias igual que él ahí está las familias han tenido que firmar el compromiso yo no sabía que había algo de esto gracias José Luis sí efectivamente aquí también se firma sí, tiene algunos problemas aquí también se firma un compromiso por parte de las familias pero cuando el niño termina el colegio el mini portátil se queda en el colegio ¿cuál es el avance nos pregunta tenemos una pregunta de Jorge Eva ¿cuál es el avance en los aprendizajes de los alumnos? a ver desde mi experiencia que ya os digo que no es la que hay en otras comunidades yo veo que los alumnos primero tienen más interés trabajan más y ellos mismos lo reconocen nos estás engañando para trabajar más pero trabajan a gusto entonces como trabajan a gusto pues no les importa trabajar más cada uno aprende a su ritmo entonces el que necesita ir más despacio para aprender o para para entender mejor lo que está haciendo va más despacio y no para los que pueden ir más deprisa y eso es una gran ventaja porque cada uno va a su ritmo y no se aburre el que puede correr más corre más y el que necesita ir más despacio va más despacio y yo creo que aprenden más aprenden más porque están aprendiendo por sí mismos no lo que tú les estás contando sino lo que ellos están experimentando porque a nosotros nos escuchan poco nos pueden escuchar los primeros 10 minutos de la clase pero luego el resto no sé yo si nos escuchan o no entonces con el mini portátil están todo el rato experimentando por sí mismos no es que estén escuchando a alguien es que lo están haciendo ellos mismos yo creo que aprenden más y todo esto os lo digo desde mi punto de vista que les llevo una vez por semana a la aula de informática no tengo el gusto de trabajar con los minis a ver qué más pregúntale por aquí Jorge tiene otra pregunta Jorge nos pregunta si esto se refleja en las pruebas estandarizadas si se refleja en las pruebas estandarizadas probado en cuarto de la ESO hace un par de años vi los temas de trigonometría y de funciones a través del ordenador con unidades didácticas creadas para ello y el examen fue el examen tradicional por comparar a ver si habían aprendido lo mismo en clase que con el ordenador y habían aprendido más luego estos alumnos los he tenido en primero de bachillerato en segundo de bachillerato y no han olvidado nunca lo que es la definición del seno del coseno de la tangente lo que era una parábola cómo iba la parábola hacia arriba hacia abajo en fin conceptos que estás continuamente repitiendo en clase y que no te escuchan y que han experimentado por sí mismos y entonces no lo olvidan porque es algo que han asumido entonces sí desde mi punto de vista aprenden más y con las pruebas que tú quieras con pruebas a través del ordenador o con las pruebas tradicionales a José no lo escuchamos no lo siento yo le transfiero el audio cada poco pero no lo escuchamos entonces José si quieres hacer nuestras aportaciones a través del chat igual que José Luis eres bienvenido a Manuel Área que está comentando José Luis Álvarez no lo conozco entonces no no sé su forma de trabajar ni nada Manuel Área sí está haciendo una evaluación externa según tengo entendido si entras en la web que os la en la web de Manuel os la voy a pasar por el chat el enlace es ManuelArea.net ahí puedes ver lo que hace bueno podéis todos ver ver un poco lo que hace de todas formas también desde los cursos que se ofertan en el en el INTEF los tantos los cursos de Descartes como los cursos de GeoGebra tienen una aplicación práctica en el aula y luego una evaluación por parte del profesorado y por parte del alumnado entonces sí que se está llevando a cabo el que no crea que esto es posible o que esto es real o que bueno dude porque uno cuando conoce algo nuevo pues nunca se cree todo lo que le cuentan entonces pues que lo experimente en su propia aula y que se ponga sus propias pruebas a ver si si aquello es verdad o no es verdad yo cuando comencé no me creía realmente todo lo que me contaban y yo decía bueno pues yo voy a probarlo a ver si es verdad que los alumnos aprenden más o les gusta cada uno tiene que ir a su ritmo y ir planteándoles a sus propios alumnos pues diferentes materiales según un poco la predisposición de cada uno y sobre todo el material del que disponga y del que pueda hacer uso ¿qué opina el profesorado sobre la escuela 2.0? depende de la comunidad si José Antonio nos está poniendo un enlace nos está poniendo un enlace al portal de buenas prácticas 2.0 donde podemos leer algunas opiniones sobre la escuela 2.0 hay que probarlo esa es la efectivamente eso es lo más importante hay que probarlo hay que probarlo es fundamental bueno pues yo no sé si tenemos alguna si tenéis alguna otra cosa alguna otra aportación o alguna otra pregunta para Eva nos pasamos un poco de la hora si a Eva no le importa si tenéis algo más que añadir si yo lo único que quería comentar es que acerca del material no son unidades didácticas ¿vale? es decir no se puede aplicar directamente en el aula es decir voy a contar los números reales con tal vídeo no es otro tipo de material es un material de divulgación matemática desde otros puntos de vista pues de esos puntos de vista que a lo mejor no los contamos normalmente en clase pues qué tiene que ver las matemáticas con la alhambra qué tiene que ver el número de oro con los huevos de las gallinas por ejemplo es un material es un material que a los alumnos les puede parecer atractivo pero que tampoco lo puedo utilizar todos los días en clase es decir lo puedo utilizar pues en un tema determinado que estoy trabajando los movimientos en el plano y cojo este material pues porque me viene bien cómo me explican cómo se hace una traslación y para qué sirve esa traslación ¿vale? es decir que no son unidades didácticas y que en ningún momento se pretende pues trabajar un tema en concreto de lo que es una programación de aula pero sí es un material transversal que nos puede ayudar pues a ver las matemáticas desde otro punto de vista que también son importantes porque a lo mejor nos emperramos en que los alumnos hagan 40 ejercicios de fracciones y luego no le vemos las aplicaciones de las fracciones ¿no? por verlo desde otro punto diferente y atractivo y real y cercano a la vida común de todo el mundo no solamente a lo que vemos en las clases claro es lo que dice José Luis pero encaja muy bien efectivamente y sobre todo porque están fragmentados entonces no tengo que ver el vídeo entero sino que estoy trabajando pues el número pi estoy trabajando los números reales pues voy a ponerles como como nace un poco pues la idea del número pi a lo largo de la historia y les pongo esto que dura 10 minutos y luego lo comentamos corregimos los ejercicios o hacemos otras cosas ¿no? es decir no se trata de una unidad didáctica completa se trata de complementar a lo que hacemos en clase sí eso es dice José Luis que si se ve el vídeo entero se saca muy poco provecho didáctico efectivamente pues muy bien ¿alguna otra cosita más que tengáis para Eva? la verdad es que es muy interesante todos estos materiales y bueno y el el material Jorge Jorge nos hace una pregunta que llegó el material Jorge en la presentación de PowerPoint tienes todas las direcciones del material de los proyectos que forman parte del material de donde se puede descargar la herramienta Excel Learning todo está en el PowerPoint y el PowerPoint está en la red de internet en el aula entonces desde allí lo puedes descargar todo Sí Jorge si vas al evento de internet en el aula creo que encontrarás el link en el enlace por aquí por el chat y vas a tenerlo todo ahí y también todo lo que te perdiste porque lo vamos a colgar colgaremos la grabación del webinar a lo largo del fin de semana lo tendréis todo Bueno pues Eva yo creo que si os parece si te parece y le parece al resto de los asistentes y nadie más tiene nada que añadir vamos a esperar por José Luis que estaba tecleando y ya pues vamos cerrando cuando ya te parezca conveniente Muy bien a ver si no muy bien igualmente yo estoy encantada de poder veros y de poder trabajar con muchos de vosotros a través de internet yo sin internet no hubiera podido entrar en contacto con gran cantidad de profesores y no hubiera podido hacer muchas cosas de las que hago entonces cuando a mí mi marido que es realmente el que me introdujo en el tema de los blogs y de internet me dijo ¿por qué no haces un blog? yo le dije ¿y para qué quiero yo un blog? bueno pues resulta que las conexiones entre los profesores son muy importantes a través de internet porque de otra manera a lo mejor no te llegarías a conocer nunca ni llegarías a conocer el trabajo que están haciendo otras personas en la misma línea que a ti te interesa entonces la colaboración entre profesores a través de internet es fundamental muchas gracias a todos por asistir y gracias a todos por vuestras palabras a ver ya eso sé un placer un placer tenerte Eva un placer igualmente y desde luego totalmente contigo totalmente de acuerdo contigo en que sin internet no bueno yo estoy totalmente de acuerdo que no hubiera tenido nunca la oportunidad de llegar a conocer a la mitad de los docentes a los que he podido conocer por este medio igualmente una gozada muchas gracias Eva un abrazo muchas gracias a vosotros en la red muy bien allí nos vemos vamos a ver no vamos a ver